Winners, bienvenidos a este nuevo capítulo, el número 2 de Alias El Dino Ya sabes, si quieres que tu nombre salga en uno de estos videos en mi canal de Youtube Solamente comenta tu nombre aquí en la cajita de comentarios Y en el próximo video pues va a salir al final de cada capítulo en la parte de los créditos El día de hoy vamos a ver un capítulo titulado La llegada de los samuráis Que vamos a ver, aquí está, aquí está Aquí está la llegada de los samuráis Va a estar muy interesante, la serie va tomando un poco de forma Se le está dando un poco de sentido a esto Y les aseguro que les va a encantar la temática de lo que vas a ver hoy y del resto de la temporada Así que pues nada, sin más preámbulos, los dejo Con este capítulo número 2 de Alias El Dino Yo soy WinnerMatch y... Acción por favor 24 horas después ¡Llámete, grasa! ¡Llámete, grasa! No. ¡Llámete, grasa! ¡Llámete, grasa! ¡Mucho, grasa! ¡Llámete, grasa! Tienes razón, Jinete, iremos al faro a ver, aunque dudo mucho que se encuentre ese samurái todavía en esas tierras. Si llega a poner problemas, le voy a partir el palo este en la cabeza. Est lenguaje, Mile. Este ha recordado mucho. ¿Qué, Shuto? Tengo que usar la fuerza. Tengo tiempo. ¿Qué? ¿Tengo que usarla? Bien. Tengo que usar la fuerza. ¿Tengo que usarla? ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡No! Espera, Jinete. Mira, allá. Parece que no estás solo. Ven, ven, ven. Vamos a escondernos. Escuchemos que están hablando. Ha traído un montón de samuráis. Creí que estaban extintos. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible. ¿Qué es eso? ¡Esto es así! ¿Cinco esferas? ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? ¿Logras escuchar lo que dicen? Al parecer, es un refrán lo que le está diciendo a los hombres. ¿Sabes qué, Jinete? Vamos a encararlos y veamos qué es lo que están tramando. ¿Ahora hay que ir a mago? Escuchemos que no lo olviden. Ya les puedo que quiera un fin? ¿Ahora puede regalarlo diez veces? ¿Cono que esto? ¡Cono que yo no lo he dado! Un momento, un momento, Samurai Dragon. ¿Dónde van? Me dijiste que te ibas en 24 horas, pero por lo que podemos observar, ahora no solo estás tú, sino que has traído a muchos de tus hombres Samuráis, que por cierto, creíemos que estaban extintos. ¡Suscríbete al canal! No, 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 para nada, no malinterpretes esto, no queremos problemas, solamente que eres un forastero, no eres de por aquí, y honestamente, no confiamos en ti. Buena suerte en tu viaje, Samurai Dragón. ¿Sabes qué, jinete? Vamos a Bermuda, hay algo que quiero preguntarle al anciano sobre esto. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Chá, jinete! ¡Pukitobasite! ¡Te preocupes! ¿Deete si un dos, ¿no? ¿Es que una verdad? ¿Es imposible? ¿Será un buen uso...? ¡Bien! ¿Pero si lo haces? ¡Ah, el anciano vino a visitar alguna chica! ¡Por eso está en Bermuda! Tú sabes perfectamente que este anciano es un travieso, es un pillo. Hey, alias el Rino, Jinete. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Por qué esta inoportuna visita? Estoy ocupado con una chiquita, ¿eh? No, no te quitaremos mucho tiempo, anciano. Lo que pasa es que a los Alpes ha llegado un sujeto súper raro. Samurai Dragon se hace llamar. Escuché un refrán que dijo que me llamó mucho la atención. Vas a tener que explicarte un poco más que eso. ¿Qué tipo de refrán fue el que alcanzaste a escuchar, Dino? Es un refrán refiriéndose a unos dragones y algo de los deseos, cosa que no entendimos. Se supone que él había llegado a los Alpes simplemente para conocer y se iba. Pero es sospechoso que haya regresado. El refrán era algo así como cinco esferas del mojón... Cinco encontrarás y tres deseos te cumplirá. Invócalo ya y todopoderoso serás. Ese es un refrán muy antiguo, pero se supone que todo esto era un mito. De ser realidad puede ser más peligroso de lo que parece. Esas esferas del mojón podrán invocar a un ser celestial que cumplirá tres deseos. Incluso logrará la inmortalidad. Si es así como él lo dijo, deben buscarlas rápido en los Alpes antes que ellos. Podrían empezar, no lo sé, por Nevada. Ahí puede estar ocultándose la primera. La segunda, les recomiendo ir al mirador. También es un sitio para ocultarlas. La tercera es Milicia. Es un lugar muy protegido. La cuarta, les recomiendo irse también a vías férreas. Un lugar muy grande. Y por último, el muelle. Si esas esferas han llegado, deben estar siendo protegidas por cinco guerreros poderosos. Así que búsquenlas primero y encuéntrenlas. ¡Wow! Algo me dice que vamos a tener acción esta temporada, ¿eh? Entonces, iré rápidamente donde están Bot Bonnie y Tinopoyo. Nos dividiremos en grupo para encontrarlas y así evitar que ese samurai las encuentre. Finalmente hemos regresado, amigos. Y vaya, como tienen todo esto ordenado. Veo que han recibido buen entrenamiento de parte de Tinopoyo Cajón y Bot Bonnie, ¿eh? Bot Bonnie, te traigo noticia. ¿Qué? ¿Pero de qué noticia estás hablando? ¿Acaso se trata de una nueva visión que tengamos que hacer?